Strictubers hoy te presento tres manualidades utilizando envases plásticos. El envase que yo voy a reciclar hoy es este, entonces lo que yo voy a hacer es cortarle esta parte de aquí, también voy a reciclar un cordón, entonces lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente a mi envase de esta forma y voy a pegar también el cordón, entonces ahora lo que yo voy a hacer es girar mi cordón y lo voy a seguir enrollando en todo mi envase de esta manera poniendo silicona caliente. Ya que he finalizado, he llegado aquí hasta la parte final de mi cordón, lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente por encima del cordón, pero muy por encima, voy a pegar de esta manera el otro cordón y voy a continuar. Yo voy a ir envolviendo así el cordón de zapatos en todo el envase hasta cubrirlo por completo. Ya que he terminado de enrollar yo voy a cortar aquí porque ya estoy en el final. Voy a asegurar esto con silicona caliente para que no se destilache. Bien y una vez que yo ya tengo esto así que se ha secado, bueno que ya yo he pegado todo, yo tengo aquí estas hojas que están hechas con este molde y masa de cartón de huevo es con esta hoja. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar estas hojas así como ustedes ven que estaban puesta y la voy a pegar con pegamento. Bien, ahora que se han secado las hojas que yo he puesto, lo que yo voy a hacer es pintar esto con esta pintura negra que también está mezclada con engrudo casero. Bien y una vez que ya se ha secado la pintura negra, yo tengo aquí esta pintura que es un tono, se llama hierro forjado que imita hierro. Entonces lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono de este tono a toda esta pieza. Voy a darle varias veces, voy a insistir para que se note, se note bien el color. Ahora para resaltar un poco esta soja que le he puesto, yo tengo aquí pintura dorada de dedo y lo que yo voy a hacer es darle pues dedo de esta pintura a las hojas. Dedico este video a Zenaida González, Pilar Yadier, Emelida Gálvez, Eddie Vera, Diana Mille, Ángel Enabar Fuster, Mercedes Peña, Lucy Pérez, Dora Palacios, Nila Alarcón Montalvo. Bien mis Street Tubers, como yo les dije en la presentación, yo lo que voy a utilizar es un envase plástico de estos de pegamento. Así es que lo que vamos a hacer es cortar nuestro envase, el que vayamos a utilizar, lo vamos a cortar con un cúter, luego lo que vamos a hacer es que con una tijera vamos a tratar de poner esto parejo, vamos a tratar de quitar todas las imperfecciones. Luego que tenemos esto cortado lo que vamos a hacer es si tienes una plancha pasarla en la plancha caliente, si no con una lija de disco vas a lijar, yo te estoy mostrando la lija de disco de esta lija porque hay muchas personas que no hablan este idioma y ven que he usado una lija, simplemente vamos a lijar bien. Y después que ya yo tengo esto aquí lijado en la boca lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento puro porque le voy a dar cartapesta, pero primero le pongo el pegamento puro porque ustedes saben que el papel con el plástico que está así tan suave le cuesta un poco pegarse, así que primero le ponemos pegamento puro y luego si queremos empapamos el papel de engrudo casero antes de pegarlo en el envase. Cuando ya se ha secado la cartapesta yo le voy a poner a mi jarrón este tipo de decoración, son conchas de navaja, es un tipo de marisco para los que no lo conocen. Para yo sujetar esto y que me quede bien lo que voy a hacer es poner primero pegamento a todo esto y luego le voy a poner un poquito de masa de cartón de huevo o masa de papel de esta manera y luego voy a colocar la concha, entonces ustedes cuando hagan esto bueno si lo hacen ustedes lo decorarán a su gusto, pero yo como no tengo suficiente yo la quería poner toda del mismo largo pero como no tengo suficiente voy a tratar de hacer como si fuera una escala y voy a continuar pegando de esta manera sin olvidar que tengo que poner pegamento primero y luego un poquito de masa de cartón de huevo o de masa de papel, esto si ustedes lo quieren pegar con silicona también lo pueden pegar pero a mi me gusta más la masa de papel porque las cosas se pegan y pues se quedan así siempre, la silicona es muy brusca y tienden las cosas con el tiempo a quitarse o con cualquier movimiento pues se quitan, entonces vamos a continuar pegando escalera, esta escalera si que vamos a hacer y a partir de aquí vamos a hacer el ciclo otra vez poniendo una que sea más pequeña que esta, luego más pequeña que la otra y así hasta completar aquí y así ha quedado mi jarrón, ahora lo que yo voy a hacer es dejar que esto seque muy bien, cuando se ha secado todo esto ahora yo voy a darle este tono claro es un blanco mineral, le voy a dar una capa de este tono, bien ahora que se ha secado la pintura blanca lo que yo voy a hacer es un degradado de colores utilizando estos tres tonos, yo tengo aquí un azul aguamarina, un azul clarito y un verde pistacho, entonces lo que yo voy a hacer es que aquí arriba voy a darle como color dominante es este clarito, luego voy a utilizar el tono pistacho, por último voy a utilizar el azul mar y antes de que estos tonos sequen lo que vamos a hacer es mezclarlos, para mezclar los tonos siempre vamos a utilizar un pincel limpio un pincel limpio continuando con los saludos, saludos muy especiales a rami rodríguez, maicete almeida, talmen rosa piminchumo inocente y un saludo muy especial a rosana menchu porque fue ella la primera persona que comentó nuestro vídeo anterior titulado 11 ideas para decorar en navidad con CD adornos navideños fáciles para este trabajo yo voy a utilizar este envase plástico que es de suavizar, bueno de jabón líquido y cualquier envase plástico que tú tengas con esta forma o una parecida pues te puede valer para esto, yo ya he marcado donde voy a cortar y lo que yo voy a hacer es que una vez que tengo esto marcado voy a cortar con el cúter bien ahora es el momento de colocar las divisiones de esto, para esto yo tengo aquí este cartón que como ustedes ven encaja perfectamente y este otro son trocitos de cartones que me van quedando de trabajo y yo simplemente los adapto, entonces lo que yo voy a hacer es dividir esto utilizando la pistola de silicona, una cosa que no les he dicho y es que tienen que lijar su envase con una lija como esta, una lija gruesa antes de hacer las divisiones, esto es para que luego cuando demos cartapesta sea más fácil y simplemente vamos a pegar estas piezas con silicona caliente ven entonces yo lo estoy haciendo guiándome de las líneas que hay y aquí en esta de aquí la voy a pegar en esta última línea para las cositas que sean más pequeñas, entonces simplemente pongo silicona caliente y la pego. Ahora lo que yo voy a hacer es darle cartapesta a esto, pero yo la cartapesta que le voy a dar primero es por dos razones, para que estas piezas se unan y formen una y no se vayan a desbaratar con el tiempo y la otra es para pintar más fácil, pero a mi me gusta dar la cartapesta fácil, de forma fácil, es decir en plástico ustedes no tienen que dar mucha capa porque el plástico ya es resistente, entonces por eso yo lo que hago es poner primero un poquito de pegamento, de pegamento puro, luego utilizo servilleta y le pongo servilleta, también puede ser papel fino, le coloco la servilleta o el papel fino de esta manera y después le pongo en grudo casero, bien yo a esto le voy a dar un tono claro pero antes le voy a pintar de un tono oscuro, el cual voy a dejar entrever por debajo del tono claro, yo voy a utilizar este marrón, le voy a dar una capa a todo esto de este tono, ahora lo que vamos a hacer es pintar esto, yo lo voy a hacer así como una pintada, no lo voy a dar pinceles secos sino como repintarlo, pero dejando que se vea un poco el marrón, para esto yo voy a utilizar esta pintura, que es una imitación charpén, que consiste en tu echar un poquito de yeso en agua caliente, con pegamento y la pintura que tú vayas a utilizar, yo voy a utilizar una pintura ocre y entonces nada, simplemente voy a proceder, ya ustedes saben, dejamos que se vea un poco ese marrón de fondo y le vamos a pasar varias veces, ahora lo que yo voy a hacer es decorar esto con estas servilletas, estas flores, nada, le voy a quitar la parte de aquí y la voy a pegar con pegamento para papel en esta parte de aquí Strict Toers, recuerden que este espacio lo hacen ustedes, muchas gracias por su apoyo, recuerden suscribirse si no lo han hecho, es en la parte de abajo en donde dice suscribirse y tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo, recuerden comentar, darme su evaluación a ver cuál de estas tres manualidades es su favorita, compartan el vídeo con al menos 5 personas y por favor regalenme ese me gusta de siempre, muchas gracias por haber llegado a esta parte el final, reciban un beso enorme, un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial, bye bye, cuál es tu idea favorita?